Fútbol en Siloé, fútbol en el embalse de Río Villanueva, fútbol en el torneo de Pachito. Primer tiempo de este partido que fue exactamente la final del torneo 2023-2024. Hace 15 días se realizó la final. El equipo de los profesionales, el equipo de Amigo Football Club, ganó por goleada a este equipo de Belén. Sin embargo, aquí en este primer tiempo está muy parejo, 0-0 el partido. Siloé, visible en el Facebook, Siloé, Siri y TV en YouTube. Así se ofrece a fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, domingo 25 de febrero de 2024, fútbol en Siloé, fútbol en el embalse de Río Cañalejo. Fútbol en el torneo de Pachito con una temperatura de 29 grados centígrados. El equipo de Belén contra el equipo de los profesionales, que va 0-0 en este primer tiempo. Muy parejo está el partido. Inclusive está mejor que cuando se realizó la final hace 15 días. Está mucho más parejo este juego el día de hoy. Más adelante se enfrentará estos mismos jugadores ayudando o en alianza con otro equipo, porque ya no van a hacer la alianza con la Real Sobreosis, sino con el equipo de Pity. Allá en la Liga China del Calvo, partido que vamos a grabar un rato. Igual vamos a grabar un rato el juego de los juveniles del torneo de Barlesis. Sí lo voy a decirte en YouTube, sí lo voy a decirte en el Facebook, en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito a estas horas de la tarde de este domingo 25 de febrero de 2024. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Repetimos en esta tarde de este domingo soleado 25 de febrero de 2024. Avanza el equipo de Belén. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. El equipo...